Todos a la línea central, línea de competición. Jugamos los ocho. Armados de frente, por favor. Mantiene la posición frontal. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Doble bici de frente. Expansión dorsal de frente. De perfil post-inspectorales. De espaldas, doble bici. También de espaldas, expansión dorsal. De perfil post-inspectorales. La lección, la pierna que va adelante, la que va apoyada. El pie adelante apoyado. De frente, abdominales y piernas. Muy bien, nos rotamos. ¡Vamos! doble vices de frente ¡Vamos! Expansión dorsal de frente ¡Clau! de perfil pectorales de espaldas doble bíceps de espaldas también expansión dorsal de perfil pose de tríceps el pie adelante apoyado tríceps tríceps de frente abdominales piernas las dos manos y la nuca mantiene la posición muy frontal muy bien fuerte el aplauso así despedimos la categoría de culturismo clásico y despedimos la categoría de culturismo clásico